chile pasado si escucharon bien chile pasado un platillo típico del estado de durango méxico lo voy a preparar tal cual se prepara en nuestro durango querido con carne de puerco acompáñenme a ver el paso a paso vamos a colocar el chile dentro de la cazuela en que creas que vas a a necesitar seguido vamos a agregarle agua caliente el agua caliente es para que lo suavice también le voy a agregar estos dos chiles jalapeños por supuesto también pasados para que agarren un poquito más de picante déjame contarte un poquito sobre el proceso que se le da a este chile este chile viene siendo el poblano o el chile chilaca lo que se hace es que lo ponen a tatemar ya una vez que esté tatemado lo dejan reposar un rato seguido para quitarle la cáscara después de que ya le hayan quitado la cáscara lo que hacen es sacarlo al sol por varios días hasta que éste ya esté seco y bueno ya después de haberles explicado ahí un más o menos cómo va el proceso ahora sí vamos con la carne lo que yo hice fue comprarme una libra de carne de pierna de puerco la hice en trocitos y la llevé a la estufa ahí la vamos a dejar hasta que se dore lo único que hice fue agregarle sal y eso fue todo a lo que la carne está vamos a sacar el chile a limpiarlo vamos a quitar el tallo y las semillas lo pondremos en otra sartencita en otra vasija y para majarlo hay que usar guante para que no te vaya a arder la mano y ahora sí como pueden ver ya la carne está bien doradita lo que sigue es agregar el chile ya majado ahí lo vamos a dejar por lo menos como 10 minutos para que se mezclen la carne con el chile y también los sabores vamos a taparlo y recuerden la sal va de acuerdo al gusto de cada uno y este platillo tiene que ser acompañado sí o sí por frijoles de la olla el guisado ya está listo para llevarlo al plato y para completar este platillo no pueden faltar las tortillas de harina aquí les presento el resultado final que tengan buen día hasta luego